Parece que anda flojito y cooperando. ¡Órale! El cantante Chapaneco rompió el silencio al finalizar su concierto en la feria de Tepic y dijo que está dispuesto a presentar pruebas y rendir declaraciones para demostrar su inocencia tras ser acusado de guardar en su rancho cientos de cabezas de ganado del corrupto exgobernador del estado de Nayarit, por lo que lo andan investigando. Ha habido mucho respeto de nosotros, para ella lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa vida.